El gobierno de Oaxaca inició este jueves una nueva mesa de trabajo con el Magisterio, que mantiene a un grupo de radicales en las calles afectando el libre tránsito. Desde este miércoles, el gobierno de Oaxaca difundió las respuestas dadas al Magisterio, sin embargo, por una posición política e intereses que no tienen relación con lo educativo, los grupos violentos de la CENTE siguen reteniendo vehículos, bloqueando calles y perjudicando la economía y paz social de Oaxaca. Los disidentes mantuvieron bloqueos en los cruceros del Monumento a Juárez, rumbo a Guayapan, Hacienda Blanca, Aeropuerto y Calzada a Niños Héroes. Asimismo, mantienen tomadas la caseta de peaje de Huitzo en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. También, el gobernador de Oaxaca explicó en un video cuáles han sido las respuestas al Magisterio, que insiste en presionar como grupo fáctico, a pesar de ser empleados gubernamentales. Quiero reiterar mi convocatoria al diálogo. Los oaxaqueños rechazamos la violencia, rechazamos los bloqueos y estamos a favor de construir las condiciones idóneas para una educación de calidad para nuestros hijos. Quiero reiterar la voluntad de mi gobierno al diálogo permanente, como lo hemos hecho desde el inicio de mi administración. Quiero que ustedes estén informados de los avances que hemos tenido desde el inicio de estas pláticas con la Comisión Política. Por eso les quiero dejar un video de lo que ya hemos avanzado y seguiremos trabajando con un único objetivo, nuestros hijos y la educación de calidad de todos los oaxaqueños. El Gobierno del Estado ha dado respuestas puntuales a las peticiones del Magisterio Oaxaqueño. Producto de un trabajo coordinado entre la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno de Oaxaca, se logró dar respuesta inmediata a las siguientes peticiones. Ahora, el IEPO cuenta con una nueva plantilla de titulares de los diferentes niveles educativos para brindar una mejor atención en beneficio de los educandos y trabajadores de la educación en Oaxaca. Se resolvió la situación administrativa a 81 trabajadores de la educación y ahora cuentan con pagos y prestaciones sociales regularizadas. Gestión de plazas suficientes para los egresados normalistas que cumplan con el proceso administrativo correspondiente. Se cumplió el compromiso minutado del pago único de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Cumplimos con el pago de la tercera y última etapa al personal regularizado. Estamos pagando el Fondo de Retiro 2014 y 2015 a los jubilados. Se comprometió el incremento de más del 100% al pago por bono del día del jubilado. Se comprometió el pago de las incidencias administrativas que fueron validadas de manera institucional entre el IEPO y la Sección 22. Se comprometió la atención institucional permanente en mesas de trabajo con los diferentes niveles educativos. Atendimos a 1.910 escuelas con daños menores causados por los sismos del 2017, programa que quedará totalmente concluido este mes con una inversión de 140 millones de pesos. Se invierten 2.400 millones de pesos en la reconstrucción de 832 escuelas con daños mayores afectadas por los sismos de 2017. Instalamos mesas de trabajo con diferentes dependencias del Gobierno del Estado y Gobierno Federal para la atención de temas específicos. Coayubamos en la gestión para la atención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a temas de la Sección 22. Los puntos del pliego petitorio que no han sido atendidos son competencia exclusiva del ámbito federal, distribuidos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entre estos, se encuentra la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley de Seguridad Interior, la cancelación de la evaluación docente, la liberación de presos recluidos por delitos federales, entre otros. El pasado jueves 31 de mayo, en un marco de respeto y conciliación, se realizó una mesa de trabajo con la Dirigencia del Magisterio para atender sus planteamientos y construir juntos la solución a temas de carácter educativo, laboral, jurídico, administrativo y social. Con base a lo anterior, se invitó a la instalación de mesas temáticas para la atención de los asuntos específicos educativos de cada nivel. Con certeza afirmamos que el Gobierno del Estado, por conducto del YEPO y de las dependencias del Poder Ejecutivo, atienden las solicitudes de su competencia, otorgando apoyo, orientación y acompañamiento. Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca reitera su voluntad e interés de seguir atendiendo y resolviendo mediante el diálogo las solicitudes magisteriales del ámbito estatal que fueron presentadas en su pliego petitorio del pasado 1 de mayo, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños.